Ok, denle ese aplauso a Jesús. Vamos, celebre su victoria en esta mañana. No, no, ese aplauso se escucha como que... A ver. Dice que lo que celebres, anticipado lo recibirás, ok. Porque hay que llamar las cosas que no son como si qué. Como si fuesen, así es, como si fueran. Así que bueno, respire, abra, abra, disfrute el oxígeno. Usted sabe que hay muchas iglesias donde están debajo de un palo de árbol y ni siquiera tienen aire acondicionado y usted está en una buena butaca, pareciera un lugar de cine, ¿verdad que sí? Como príncipe, como princesa del Todopoderoso. Tome su asiento, gloria a Dios. En este día le damos gracias al Señor por su palabra. Agradezco al apóstol, al padre de esta casa por esta oportunidad. Y bueno, Dios da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ningunas. Y liberta al cautivo. Y en esta mañana su palabra es como martillo que quebranta la roca. En esta mañana estamos declarando que todo lo que la uruga, el saltón y el revoltón se ha comido, lo devuelve a tu mano siete veces más. Y que no es el tiempo para morir, sino para ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Repita conmigo, no moriré, sino que viviré. Para contar las maravillas del Todopoderoso. No estoy abajo, estoy arriba. No soy cola, soy cabeza. ¿Ok? No soy una tierra que no da fruto, soy una tierra que fluye leche y miel. Así es. Le damos gracias a Dios. Dios sabe que meditando en todo lo que el Señor hizo para su gloria esta mañana acá en la iglesia, en la primera reunión, el Señor me llevaba a cambiar el mensaje y a compartir otra porción de la palabra. Pero fíjese algo muy importante. Yo cuando comencé en los caminos del Señor, yo me preguntaba, ¿por qué cuando se van a recoger las ofrendas hay que decir tantos versículos bíblicos, hay que hablar de tantas cosas? Me preguntaba yo. También me preguntaba, ¿por qué muchas veces las predicaciones son como para la... que si estás pobre, que Dios te va a bendecir, a ti que te dejó tu mamá, a ti que te dejó tu abuelo, que su esposo se fue? Y yo... Yo siempre me preguntaba, yo decía, el tiempo que Dios está levantando adoradores en espíritu y en verdad es un tiempo de levantar ministros que pueda hablarle al multimillonario, pero pueda hablarle a aquel que tiene deuda o aquel que está desempleado. que pueda llegar al lugar más pobre, pero pueda llegar a la urbanización, al departamento más próspero. Que pueda realmente llegar aquel que tiene una gran salud, pero también pueda llegar aquel que está en cuidados intensivos y que el médico lo desahució. Entonces, por eso en este tiempo, y me impacta mucho lo que el Señor está haciendo en este ministerio, cuando el apóstol me habló sobre el partido país, sabe que nosotros como iglesia lloramos mucho porque lamentablemente nuestra nación, mira el caso de Venezuela, Venezuela es un país que usted abre un hueco y sale petróleo, pero hoy en día me toca recoger gente de las plazas como capellán que trabajo con la parte de los derechos humanos porque la gente se muere de hambre, los homosexuales que tienen VIH se mueren en las plazas porque no tienen retrovirales para poder cubrir su tratamiento. Personas que padecen de cáncer, nos toca recogerla en lugares que mueren porque no tienen para una quimioterapia. Estamos hablando de un país que tiene 7.000 universos, es un país que tiene oro, diamante, piedras preciosas, gas, es un país que tiene turismo y es un país que tiene petróleo y que sobre todas las cosas tiene hombres y mujeres que proclamamos el reino de Dios por todas partes del mundo, ¿me entiende? Entonces, estamos en un tiempo donde el Señor nos está a nosotros como pueblo, nos está preparando. Hay mucha gente que cuando ve que tú estudias, dices que ¿por qué estudias? que Cristo nunca estudió. Pero yo le quiero decir algo, los títulos abren puerta. Los títulos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que prepararnos, capacitarnos y este es el tiempo de poseer. Siempre lo hemos dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Siempre hemos dicho que no se dormirá el que nos guarda, siempre hemos dicho que no se acortará el brazo de Jehová para bendecirnos, siempre hemos dicho que si Jehová conmigo, quien contra mí. Y es la palabra, es la promesa de Dios para nuestro tiempo. Y está bien que nosotros creamos y activemos la palabra. Pero este es un tiempo de tomar los territorios, de establecer, de tomar dominio. Yo hablaba con una persona en Buenos Aires, fuimos a un hotel, creo que se llama El Sun Sol, un hotel, creo que son siete estrellas, un hotel increíble. Estuvimos allí y la persona quería platicar conmigo y yo le dije, bueno, te invito a un café. Entonces, cuando yo a veces invito a alguien, yo creo que estoy hablando con un embajador del reino, estoy hablando con una princesa de Jehová y con un príncipe de Jehová. Y a una princesa y a un príncipe se le da lo mejor. Entonces, cuando veo que yo estoy en el lugar, en el lobby, cuando veo que la hermana entra, veo que la hermana entra como asustada, así como que... Y yo le dije, pero ven acá, si tú eres Argentina, este es tu territorio. Tú le sirves al dueño del oro y de la plata. Los cielos son los cielos de Jehová, pero ha dado la tierra a los hombres. Entonces, ¿por qué caminas como intimidado? No, que lo que pasa es que... No, hermano, nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a poseer la tierra. No, que yo no voy al cine porque los demonios se meten en mí. El diablo no tiene nada que ver conmigo. El diablo está debajo de mis pies. No, que no voy a la playa porque la playa está metido Leviatán en las aguas. No, hermano, nada que ver. El diablo está debajo de nuestros pies. No, que yo no voy a vestir un traje del año porque eso es vanidad. Mentira. Porque, Señor, suplirá todo lo que os falta conforme a qué? A sus riquezas en gloria. No hay justo qué? Desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, nosotros muchas veces nos lamentamos. Venezuela se lamenta porque viene un país que está estableciendo una dictadura, pero cuando en el pueblo de Dios se le habla que hay que poseer la tierra, que hay que tomar dominio, que hay que tomar el señorío, que tenemos que legislar como hijos de Dios, con la sabiduría, con la revelación, con el poder de Dios, le tenemos miedo. Pero nos venimos a quejar cuando el diablo sienta en silla como príncipe de tiniebla, sienta al diablo a regir naciones, a meter leyes que destruyen los principios del reino de Dios. Entonces, estamos en un tiempo donde Dios nos está formando, donde Dios nos está capacitando. Expanda hoy su mente, abra sus ojos, como dice la alabanza, alza tus ojos tan lejos donde puedas ver, porque Dios te ha dado el poder para vencer. Determine hoy multiplicarse, señorearse, establecer. Como dice la palabra en Isaías, regocía tu estéril, la que no daba luz, levantá canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, adició Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitarás en las ciudades asoladas. Así que desde hoy, multiplíquese, señoree el dominio de Cristo sobre nuestras vidas. Amén. Y en esta mañana, el Señor habló a mi corazón para hablarle de un personaje que se parece mucho a usted y a mí. Vamos a hablar de la vida de Jeremías, de lo que el Señor encomendó a Jeremías. Se calcula que Jeremías tenía 20 años, era muy joven cuando el Señor le llamó a establecer el reino de Dios. Nosotros muchas veces hemos dicho Jeremías, el profeta llorón, pero después que usted lea lo que vamos a leer y lo estudiemos, verdaderamente no era tan llorón, sino que era bien fuerte lo que el Padre le encomendó. Abra conmigo Jeremías capítulo 1, por favor. Si trajo su celular, póngalo en silencio. Si trajo un niño, manténgalo sentado. Mientras ministramos, que nadie suba a la plataforma, todo el mundo sentado, abra su corazón, prepare a lo que Dios le va a dar. Amén. Jeremías capítulo 1, vamos a leer desde el verso 5 en adelante, del versículo 5 al versículo 19. Dice la palabra de Dios, antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí y no sé hablar porque soy... para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino mi palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su fa está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Y vendrán y pondrás cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Pues, tú pues, ciña tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, los príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Padre, en esta mañana trae revelación a esta palabra. Dios mío, Espíritu Santo de Dios, mayor que todos los espíritus, revelate a nosotros, guíanos. No queremos voluntad humana, queremos que usted hable, Padre amado. Hable a este pueblo que ha venido. Dios amado, hable en esta mañana, quebrante al que deba quebrantar. Señor, establezca dominio, señorío, en esta mañana. Revelate a nosotros que esta palabra, Dios mío, nos lleve a seguir peleando la buena batalla de la fe. Que esta palabra nos multiplique, nos señoree. Tomemos dominio, señor, extendamos el reino de Dios y sobre todas las cosas, vivamos conforme a tu voluntad. En esta mañana decreto la gloria tuya, el poder tuyo, la sanidad tuya. En esta mañana quiebro toda obra del maligno, todo lugar alto. Declaro, señor, que se corta todo velo de hechicería en el nombre de Jesucristo. Se corta todo velo de religión, Padre amado, y la revelación tuya, la gloria tuya es derramada, la shequina tuya derramada. Declaro el shalom tuyo, que es la paz, que es la provisión, Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Declaro que esta palabra nos lleva, señor, a montarnos en el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Guíanos, señor, que tu gloria, que tu poder. Hoy rendimos nuestras coronas a tus pies, reconociendo que tú eres digno, que tú eres merecedor de gloria, honra y alabanza. Hoy, señor, recibe esta oración como ofrenda, olor fragante delante de ti. Sea usted glorificado, bendito rey, para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjese que algo, lo primero que nosotros tenemos que entender con esta palabra y que la mente de usted debe cambiar hoy, tiene que ser renovada, es lo que dice el capítulo 1 de Jerez Mía, versículo 5. Antes que te formase, yo te santifiqué, te separé. Usted tiene que entender algo, que usted no está aquí porque le dio la gana ni porque a alguien le apareció que usted estuviese aquí. Usted está aquí porque usted fue apartado, usted no fue una persona que fue un metío ni fue un asomado, usted fue una persona que el Señor le vio, le conoció, lo formó, lo separó, lo santificó, soltó sobre ti la palabra, el dabar de Dios, la palabra que construye, la palabra que no regresa atrás vacía, la palabra que edifica, la palabra que renueva, la palabra que tiene trascendencia, que tiene fruto, que tiene multiplicación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender y fíjese lo que dice acá Efesios capítulo 1, que dice Efesios, nos apartó antes de la fundación del mundo, por eso el salmista David en el Salmo 139, versículo 15 y 16, dice, mi embrión, ¿vieron qué? Tus ojos, vieron el propósito, vieron la bendición, vieron el llamado que tú tienes conmigo. Entonces, muchas veces nosotros como hijos de Dios no arrebatamos la bendición que nos corresponde porque creemos que, bueno, aquí estoy yo. No, no, tú fuiste separado, fuiste llamado para el reino de Dios, tú fuiste tomado en cuenta en los asuntos del Padre Celestial, ¿me entiende? Desde el vientre de nuestra madre nosotros fuimos separados. Cuando usted camina con esa convicción, cualquier chisme, cualquier contienda, cualquier cosa no te saca de la iglesia, cualquier cosa no te desanima. ¿Sabes por qué? Porque ya tú sabes que en la agenda de Dios ya tú fuiste separado, fuiste señalado, fuiste apartado, la gloria, los dones, la bendición de Dios fue soltada sobre ti. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Y el versículo 8 dice, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y fíjense lo que el versículo 6, perdón, el versículo 6 me impacta porque el Señor Jeremia le dice al Sion, Señor, no me digas que haga eso porque soy niño y no sé hablar. Y sabes que muchas veces el no sé hablar llega a la condición de nosotros como cristianos. Señor, lo que pasa es que se murió mi mamá. Señor, lo que pasa, el muchas veces el no saber hablar porque usted dice que es niño es porque viene arrastrando con problemas, circunstancias, situaciones difíciles, la vida te ha golpeado, has pasado procesos. Entonces, cuando llegas a Cristo te crees que no sabes hablar porque eres niño, porque vienes arrastrando orfandad, porque tu padre te dejó, porque tu madre te dejó, porque te señalaron, porque te golpearon, porque te violaron, porque le entregaste el corazón a una persona y no fue la persona correspondida, porque invertiste un dinero, perdiste la plata, te estafaron. Muchas cosas, muchas veces, nosotros cuando llegamos a Dios nos hace ver como si fuésemos niños. Por eso el Señor le dijo a Jeremías y cuando lo envió y cuando lo envió, ay Señor, pero ajá, y si alguien pregunta, ¿quién me envió? Éxodo, Éxodo capítulo 3, verso 14, diles que yo soy el que soy. Hermano, el que se meta con usted no tiene problema con usted, tiene problema con Dios. Descanse en Dios, deja Dios ser Dios, porque el Señor pelea tus batallas. Salmo 3, versículo 3, Él es escudo alrededor de ti. El que conspirare contra ti sin Dios delante de ti caerá, buscaré a los que te hacen la guerra y no los hallaréis. Y aquí que el omnipotente testificará por ti y por mí, aunque el adversario forme chisme, forme contienda. Dios, Dios exaltará, busque a Dios en los secretos y Dios se encargará a usted de ponerlo en público. La palabra tiene poder y tiene vigencia, ¿me entiende? Y el versículo 8 del capítulo 1 de Jeremías, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte. ¿Qué dice Salmo 91, versículo 7? Esto es increíble. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Una vez una hermana, ay hermano, lo que pasa es que hubo unos disparos y cayeron muertos a mi lado. Y la palabra dice que caerán, pero a ti no llegarán. Una vez fuimos a la cárcel, que fuimos a llevar comida, la comida de Navidad. Usted me ve esta boca grande, no es tanto porque nací con esta boca tan grande, arriba más que todo, fue porque me envenenaron, me quisieron envenenar, empezando a llevar la palabra de Dios. El Pran se dio cuenta que los jóvenes se estaban convirtiendo a Cristo, no había jóvenes que hicieran maldad dentro de la cárcel y el Pran dijo hay que acabar con el pastor. Hicimos la cena navideña y a mí me le echaron un veneno a la comida que se llama tres pasitos. Imagínense, que ven lo como, uno, dos, tres y boom, caigo de una vez. Y a lo que voy a comer sentí una mano fuerte que sacó la comida, volé toda la piel de la boca, duré dos meses con la boca abierta con un ventilador, la boca me sangraba, parecía un hígado despellejado y se me despigmentó toda la dentadura, se me puso blanca, amarilla y tuve que verme hasta con uno de los mejores odontólogos que hace diseños de sonrisa y todo eso y se me hicieron burbujitas acá, el veneno hizo que la carne del labio, el mismo veneno se disparara. Entonces por eso es que usted ve que tengo esta bocota grande pero la uso ahora para declarar que Dios es digno, poderoso y poderoso en batalla. Amén. Entonces el hermano, este, hay hermano que cae, que cae, van a caer, no te asustes, van a caer, pero a ti no llegarán. La palabra dice ninguna arma forjada contra ti prosperará. No dice que no va a llegar, lo que dice es que no va a prosperar. Hay mucha gente que está angustiada, oprimida porque no prospera pero sí te angustia. Por eso usted tiene que atrofiar los planes de la tiniebla, atar al hombre fuerte, desatar el poder de Dios, activar la sangre de Cristo, anular los planes del enemigo, desatar juicio en contra de las tinieblas, tumbar todo lugar alto. Mientras tú duermes, el diablo levanta lugares altos para secar tu familia, tu finanza, tu ministerio, todo lo que Dios te ha dado. Pero tenemos a Cristo, la palabra, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios que realmente está allí para batallar con nosotros. ¿Me entiende? ¿Usted cree que después que usted estaba en el diablo con droga, en el alcohol, en la depresión, enfermo, desahuciado y ahora usted está en Cristo, ¿el diablo está contento? No. ¿Usted cree que usted después que estaba con una mujer para allí y para acá, tenía más de 40 mujeres, ahora que usted se casó, el diablo va a quedarse quieto para dejar quieto su matrimonio? No, porque el diablo odia a la familia. Por eso el Señor cuando le dijo a Pedro, ¿y quién tú quieres que yo soy? ¿Quién tú crees que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No te le reveló ni carne, ni sangre. Le dijo, y sobre esa roca, sobre este fundamento edificará mi iglesia. Cuando usted busca la palabra roca en el original, significa edón y edón es la palabra familia. El reino de Dios está establecido en la familia. Por eso Él quiere dividir tu familia, Él quiere separarte, Él quiere que tú dejes a tu esposa. Por eso muchos hombres a veces parecemos unos ventiladores mirando para acá, para allá, que estoy profetizando a la hermanita. No profetice, quédate quieto. Hay que pararte firme para que estés como el ventilador firme. Deja de estar girando. Porque usted se casó y usted tiene que ser leal y usted tiene que realmente, porque Dios no te entregó ni un trapito de cocina ni un cerdo. Te entregó una mujer virtuosa a la cual tienes que honrar, levantar y cada día apoyar para seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 9 del capítulo 1 de Jeremías dice, Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Yo cuando leo esto realmente me impacta mucho. Porque usted puede pasar cualquier desierto, pero si usted tiene una palabra de parte de Dios, usted tiene todas las capacidades para ser exitoso. Hermano, entender que el Señor puso sus palabras en nuestra boca es algo tan increíble. Cuando yo entendí que Dios a mí me había puesto dones, yo nunca lo había podido creer. entender que la palabra de Dios, a veces yo estoy en un lugar y el Espíritu habla, dile, dile, dile que siga peleando la buena batalla y la fe y Dios pone las palabras en nuestra boca. Eso es algo sobrenatural que tú no lo puedes entender. Llegas a un lugar, hablar con una persona y comienzas a hablar, ¿por qué Dios dijo? ¿por qué Dios dice? Y hablas, y hablas, y de repente dices, uy, yo dije todo eso porque Dios puso sus palabras en tu boca. Por eso te llaman loco, pero la cruz para el mundo es locura, pero para el que crees poder y gloria. Te dicen loco, pero arrebata el reino, camina, pelea la buena batalla y la fe. Yo puse mis palabras en tu boca. Por eso Jeremías capítulo 23 versículo 29 te he dado mi palabra como martillo que quebranta la roca. Mira hermano, yo le voy a decir una cosa, usted se puede resistir a cualquier cosa, pero de lo único que usted nunca se puede resistir es cuando una palabra impacta a tu espíritu. Me impactó esta mañana, llegó un joven ebrio acá al servicio, tomado, y yo estaba hablando con una gente pidiendo oración y se me acercó, tomado el joven y me decía, la palabra que tú soltaste llegó a mi espíritu. Y el joven hablaba y le salía aliento de alcohol, no sé si estará aquí. Sí, y lo digo como testimonio, no lo digo como forma de juzgar. Y yo viendo al joven que estaba tomado ya amanecido llorando, yo solamente dije, Señor, esto es tu palabra porque es como un martillo que quebranta la roca. un día a mi hermano lo iban a matar porque se había metido en negocios de droga, en situaciones difíciles y cuando lo iban a matar llegó el testimonio a mi vida y cuando viene y me dice Wilner, sabes que me iban a matar y utilicé tu nombre. ¿Cómo así, muchacho loco? Le dije al muchacho, no me mates porque este es un hermano que predica la palabra y le da de comer al necesitado. Ten misericordia que mi hermano hace el evangelio. Yo he sido un sinvergüenza y mi hermano le empezó a hablar de Génesis y le empezó a hablar de todo para que el hombre no lo matara. La palabra es como un martillo que quebranta la roca. Hay gente que tú le has hablado y tú crees que no te hacen caso. La palabra no regresa tras vacía. Espera el tiempo porque el hombre siembra pero Dios da el crecimiento. Amén. Gloria a Dios. Por eso Hebreos capítulo 4 versículo 12 porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra que Dios ha puesto sobre ti. No es cualquier palabra es una palabra viva es una palabra que tiene vigencia. Yo puse mis palabras en tu boca ábrela que Dios la va a llenar. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 10 dice mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar para destruir para derribar y para edificar y para plantar. ¿Sabe algo hermano? A veces nosotros nosotros estamos no que yo planto yo derribo yo edifico está bien pero usted se ha puesto a examinar lo que significa cada palabra porque cuando usted sabe el significado usted va con propiedad usted va con propiedad si usted compra una casa y llega una persona y le dice no salte de esa casa porque esa casa me parece que no es tuya a ti te podrá parecer pero mira mi propiedad mira lo que dice esto es mío usted tiene certeza y habla con esa convicción ahora fíjese algo yo hice como busqué rapidito unos significados dice mira que te he puesto en este día sobre naciones que es una nación una nación es un conjunto de habitantes de un país regido por un mismo gobierno sobre reino que es un reino usted ha puesto sobre naciones te ha puesto sobre reinos es un territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey el rey de reyes y señor de señores para arrancar que es arrancar es sacar de raíz algo que está insertado para destruir es romper totalmente algo para arruinar es debilitar toda fuerza hasta quedar sin efecto para derribar hacer caer al suelo algo que estaba en superficie para edificar establecer construir levantar para plantar colocar en tierra una semilla que produzca fruto entonces usted sabe hoy sobre que el señor nos ha puesto sobre reino sobre naciones para derribar para plantar para establecer ¿entiende? seguimos leyendo la palabra de Jehová vino a mi diciendo ¿qué ves tú Jeremías? hermano prepárese para recibir esto porque esto es una palabra que tiene revelación y que tiene vigencia recibe esta palabra hoy el versículo 11 mire lo que dice hermano el señor le dice a Jeremías la palabra de Jehová vino a mi diciendo ¿qué ves tú Jeremías? y dije veo una vara de almendro y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra hermano yo estuve investigando ¿qué significaba el almendro? ¿qué representaba el almendro acá en esta palabra? y fíjese lo que escribí el almendro era conocido el despertador era el primer árbol que aparecía después de la larga noche del invierno de las flores de la primavera y como el almendro Jeremías tenía que ser el reloj y el despertador ya que como profeta tenía que despertar al pueblo y anunciarle lo que venía por parte de Jehová el almendro en el tiempo de la primavera cuando la gente veía el almendro la gente se podía guiar era una guía y el señor le dijo a Jeremías ¿qué tú ves Jeremías? me dice ve una vara de almendro o sea y el señor le dice bien has visto porque yo me apresuro para poner por obra mi palabra en pocas palabras el señor le dijo yo te estoy levantando a ti como esa señal yo te estoy levantando a ti como ese almendro para que hable para que profetice tú eres el almendro de tu familia tú eres el almendro del ministerio tú eres el almendro de tu país tú eres esa voz profética el periódico es noticia vieja para una persona que está bajo la revelación bajo el poder de Dios Dios nos está levantando para que tú hables para que tú tomes el dominio y comiences a hablar lo que Dios ha hablado Dios nos está Dios se lo dijo a Jeremías ¿qué tú ves? ve una vara de almendro bien has visto era el despertador el almendro era la señal cuando la gente veía el árbol de almendro podía saber en qué estación estaba nosotros como hijos de Dios mucha gente llega a preguntarnos pastor ¿qué opina usted de esto? ¿qué dice usted de esto? y la palabra está ahí para bendecir a las personas ¿me entiende? fíjese Jeremías capítulo 1 el versículo 12 en el versículo 12 esto dice y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro para poner por obra mi palabra busqué el significado en el original lo que significa ese versículo y fíjese acá es lo mismo pero tiene aún más propiedad dice porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra es decir que si el Señor a ti te prometió una casa el Señor vigilará esa palabra que salió de Dios hasta que tenga cumplimiento si el Señor a ti te prometió que tú vas a ejercer el ministerio que tú vas a ser próspero que tú eres una persona que vas a tener una empresa es decir que el Señor vigila esa palabra que salió de la boca de Jehová entonces cuando tú dices wow lo que Dios a mí me ha prometido el Señor como buen padre vigila claro que sí porque hay nubes de testigos alrededor de sus hijos nubes de testigos usted puede engañar a cualquier persona pero a Dios usted no lo engaña usted puede engañar a cualquier persona pero a Dios usted no lo engaña usted se puede meter en el motel callado que nadie lo ve pero mientras usted está como usted ha sido sellado con el Espíritu Santo el Espíritu Santo está allí por eso dice no entristezcaya el Espíritu Santo de Dios usted puede hablar cosas extrañas pero el Señor está como nube de testigo encima de su pueblo la gracia de Dios cuántos acá no hemos escuchado testimonios personas personas que dicen yo te iba a saludar pero como ibas con mucha gente con mucha gente no yo iba solo la gente ve el ejército de Jehová alrededor del pueblo una vez yo fui a un lugar en Maracaibo Puente España que iba a orar por un joven que se había ido no estaba yendo a la iglesia y yo llamaba al papá no que está trabajando llega a las 12 de la noche yo este sinvergüenza lo voy a esperar yo hasta que llegue de trabajar y me fui a un lugar que ni al diablo se mete súper peligroso yo dejé el celular dejé el auto y llamé a otro loco en la fe y le digo querés ir conmigo a guerrear por esta alma bueno vámonos tú nada más de loco te metes vos Wilner pero bueno ya yo estoy loco yo también soy dos dos locos vamos a establecer el reino y nos quedamos así esperando a lo que veo que va a entrar el auto hey mi hermano y corremos ¿cómo estáis? yo le eché hasta sal unji padre te unjo estás solo todo plan de la tiniebla hasta lo bañamos de trigo declarando la provisión de Dios cuando salimos de orar por él cuando salgo había un kiosco de revista y yo llego y la señora dice Dios mío ustedes están por aquí wow ustedes están vivos de milagros ¿por qué? me dice no porque fíjese que por acá hay una banda que los llaman los picagentes y así serán así serán de manso que los llamaban los picagentes ¿y qué pasó? no ellos fueron a robar a una gente por allá en un puente que estaban sentados y salieron corriendo socorro socorro hey socorro nos estamos quemando pasaron por acá corriendo porque supuestamente cuando se acercaron a robar a alguien dice que las personas se convirtieron en fuego yo le voy a decir a usted algo la palabra me enseña en Zacarías que muros de fuego está alrededor del pueblo de Dios yo lo creo yo lo creo la palabra tiene poder ángeles de Dios arcángeles querubines serafines una vez yo estaba le fui a una persona me había molestado porque le pedí motivo de oración a una persona y el Señor habló a mi espíritu y me dice yo he puesto un ejército de ángeles a tu favor activalos wow activo el ejército de ángeles para que tomen el dominio el control absoluto y comencé a declarar la palabra que la palabra tiene poder el diablo sabe a quien le hace jugadas porque con los hijos de Dios nadie se mete más vale aquel que te está haciendo la guerra te está difamando quiere hacerte daño más vale que agarre una piedra y se lance al fondo de la mar antes que tocar a uno de sus pequeños por eso el Señor dijo lo que es mío nadie me lo arrebata tú eres la niña de mis ojos y el Señor está ahí por eso dice nuevas son cada mañana sus misericordias por eso el Señor te dice aunque tu padre y tu madre te haya dejado con todo y ello yo te recogeré y si tu pasado haya sido desastroso el presente será bendecido y en victoria y la gloria a mí y la bendición mía está sobre ti tienes que expandir tu mente y vete mucho más allá tú no eres un asomado en el reino tú eres un hijo fuiste apartado del vientre de tu madre no lo entiendes yo a veces muchas veces tampoco lo entiendo ni lo quiero entender solo quiero obedecer deja de ponerle las cinco patas al gato obedece a Dios créele a Dios porque Dios no es loco si Dios te llamó Dios te va a capacitar Dios te va a bendecir y vas a ser prosperado en la tierra de tu aflicción amén gloria a Dios vino la palabra de Jehová por segunda vez diciendo que ves tú Jeremías y dije veo una olla que hierve y su faz hacia el norte me dijo Jehová del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte dice Jehová y vendrán sobre cada uno sus campamentos la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá y a causa de su maldad proferiré mi juicio contra los que dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos fíjense que Jeremías la olla hirviendo significa yo busqué acá el significado y dice en los días de Jeremías Egipto y Asiria ya no constituían un peligro para el reino de Judá pero en el norte se estaba gestando algo comparable a una olla hirviendo y se trataba del poder del creciente poder de Babilonia y que finalmente destruiría a Judá y la tarea del profeta Jeremías consistía en advertir constantemente a su pueblo lo que le iba a suceder a su nación se fija que entonces Jeremías no era un profeta llorón lo que Dios le revelaba era bien fuerte en Venezuela hubo un profeta el profeta Ramírez Dios le reveló la fecha la hora y el día que moriría el presidente Chávez y por causa de haberlo dicho y eso está en Youtube por haberlo dicho lo persiguieron intentaron matarlo nunca una bala fue alcanzado nunca el diablo pudo hacer nada y el señor levantó el óleo de la buena fama sobre él una vez dando una predicación se detuvo y dijo wow a ti Hugo Rafael Chávez Fría y dijo todo y exactamente murió la fecha que había dicho la hora y el día que había de ser porque cuando Dios habla el hombre calla hermano cuando Dios está peleando aunque tú parezca que esté en silencio él está trabajando ¿entiende? gloria a Dios el versículo 17 tú pues ciñe tus lomos levántate y háblale todo cuanto te mande no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de Judá sus príncipes sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte fíjese cuando dice ciñe tus lomos la traducción significa aprieta aprieta tu espalda y tu cadera perdón aprieta tu espalda y tu cadera si uno dice ciñe tus lomos acá hay gente que Dios le está diciendo ciñe tus lomos vamos párate firme ay hermano que bueno me fui a hacer un examen y bueno y tengo un quiste un seno y bueno y aquí estoy varón para que usted ore por mi le digo no con esa condición de derrota yo no voy a orar por ti usted es una mujer virtuosa usted usa bien la palabra de verdad usted es la que edifica y le miré así y le dije y tu eres la única que tiene cáncer en este mundo mira la revista mira el internet como millones de personas tienen cáncer pero la diferencia de aquellos que tienen cáncer es que no tienen una palabra viva como la tienes tú que tú quieres que yo me ponga a llorar contigo como un bobo no edifica porque tú eres una mujer virtuosa ay que no hay dinero haz una sopa haz un hervido haz unos tamales pero te vas a hacer la quimioterapia porque la fe sin obra es muerta a veces hay personas que llegan con situaciones para que tú te pongas a llorar con ellas yo puedo considerar a alguien puedo darle un abrazo de consuelo a alguien o recuerde la palabra usted no es cola usted es cabeza su nombre está inscrito en el libro de la vida usted tiene el Espíritu Santo de Dios el Señor levantará victoria en medio de cualquier circunstancia y usted va a salir adelante en el nombre de Jesús siña tus lomos aprieta tus caderas ciudad fortificada cuando le dice acá a Jeremia que es una ciudad una ciudad fortificada llévese hoy esto en su espíritu tiene un muro de defensa de resistencia en caso de ataques del enemigo y el Señor nos está comparando porque esta palabra habla de nosotros si usted está diciendo tú eres una ciudad fortificada hay un muro de defensa por eso hay gente que están tramando mal y de repente dice no ese es cristiano no déjalo quieto yo con Dios no me meto hay malandros que hacen desastres matas hacen de todo pero cuando saben que la persona es cristiana se para firme no, no, no con Dios yo no me meto porque la palabra de Dios tiene poder amén columna de hierro es un apoyo vertical que sostiene un edificio muro o de bronce o sea que si el Señor dice que yo soy una columna de hierro yo estoy capacitado para llevar el peso hasta de un edificio me vas a decir tú que no puedes con lo que estás luchando si puedes todo lo puedes en Cristo que te fortalece tú eres una columna de hierro tú estás capacitado para llevar cualquier circunstancia cualquier circunstancia estás capacitado para salir de ella ay que no puedo olvidar que se murió se me murió un ser querido todos hemos perdido un ser querido madre padre hijo tíos vecinos amigos pero el Señor es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Él es tu llenura ay que se fue mi novio ya yo no valgo para nada eso lo dice porque no tienes identidad pero tú si vales porque tú eres una columna de hierro tú eres una hija tú eres una hija ¿entiendes? y nosotros este es un tiempo que activemos esta palabra yo quiero que usted se ponga de pies póngase de pie en esta mañana active esta palabra active esta palabra que hoy el Señor nos ha traído que el que tenga que ceñir sus lomos que los ciña apriete esa espalda párese firme afírmese pero no no vaya a retroceder porque el que pone el pie en el arado y mira hacia atrás no es digno de él pero la palabra dice que usted no es de los que retrocede sino de usted va de gloria en gloria de triunfo en triunfo usted va de una gloria menor a una gloria mayor usted es como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto y el Señor hoy te está diciendo tú eres ese almendro tú eres esa señal profética yo he puesto mis palabras en tu boca ábrela abre tu boca construye edifica abre tú eres esa señal que yo estoy levantando en tu familia en el ministerio en el trabajo ábrela no permitas que nada ni nadie seque o paralice la revelación el poder de Dios sobre tu vida una columna de hierro estás diseñado para poder llevar peso llámese como se llame situación difícil deuda estás desempleado estás pasando por un problema de enfermedad ha venido cualquier circunstancia difícil eres una columna de hierro resiste 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 pelea la buena batalla de la fe sé sobrio sé entendido soporta las aflicciones haz obras de evangelista cumple tu ministerio establece lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros cuando ya yo había pasado por el proceso del veneno ya el veneno se estaba rodando me había quemado gran parte de aquí y yo con la boca abierta y un ventilador decía no moriré sino que viviré para contar las maravillas del todo poderoso no se dormirá el que me guarda tu vara y tu callado me fundirán aliento Jehová es mi pastor y nada me faltará y en ese momento me sustenté en una palabra el salmo 20 versículo 3 Jehová te oye en el día del conflicto de la desesperanza de la enfermedad del problema y haga memoria de todas tus ofrendas yo le dije señor yo con esta edad yo no no puedo entender que yo tú me hayas enviado a estar en una cárcel repartiendo comida y llevando tu palabra cuando hay muchos jóvenes en marihuana en droga en discotecas y yo he decidido establecer tu reino donde está tu promesa que yo vine a establecer el reino y me han envenenado y tú has dado promesas sobre mí como es posible que yo vaya a perder la vida por un envenenamiento y que el impío vaya a acabar con tu hijo y empecé a declarar la palabra y me recordé lo que le ocurrió a Dalila a Dorcas en el momento que murió dice que fue puesta en el medio de la casa y se enteraron que estaba Pedro todo el mundo desesperado Pedro ven a la casa se ha muerto Dorcas cuando llegó Pedro estaba rodeado el cuerpo de viudas que lloraban y mostraban las ofrendas que ella hacía para el necesitado que revivió a Dorcas de entre los muertos que era bonita no que había sembrado porque la siembra tiene poder el que da al pobre a Jehová presta dice proverbios 27 28 dice que el que da al pobre no tendrá pobreza más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones el que empiece en el que empiece el que piense en el pobre en el día malo lo librará que Jehová pasa que la palabra tiene que ser esa fuente tiene que ser una fuente a mí hay personas que me dicen yo no sabía que Dios a usted lo usaba y había llegado a un hogar donde ni siquiera me habían ofrecido un vaso de agua porque a veces la gente te atiende y te honra conforme a lo que Dios haga contigo porque a veces queremos si tienes plata te ponen de primero si tienes mucha revelación te tratan como si no te fuese a caer y te ponen un pedestal pero el día que tú no tiras currículo que estás callado para que Dios hable y Dios haga muchas veces pasas por desapercibido por eso el rey siempre me impacta porque lo que Jonatán hizo con con David cayó sobre Mephibosé Mephibosé era un niño que sobre él habían promesas se cayó de los brazos de la nuera de la persona que lo cuidaba se rompió sus pies y fue enviado a Lodebar una tierra árida una tierra que no da fruto porque cuando tú estás en las buenas la gente sabe quién tú eres pero cuando tú estás en las malas tú sabes quién es la gente y en el momento que se partió los pies el niño lo enviaron a Lodebar muchas veces tú has fallado y la gente en vez de restaurarte lo que tira en cara que fallaste a Dios que fornicaste que adulteraste que hiciste cualquier cosa porque al mundo se le olvida lo que Dios ha hecho contigo yo estaba en Miami en una convención de expolí y había un almuerzo con salmistas y una amiga mía Cristina de Clario de música y todo me dice Wilner para que estés con nosotros le digo estás loca yo no puedo estar aquí aquí está Danilo Montero está el otro está los famosos me dice pero tú estás conmigo y me senté al lado de ella y estando así me impactó porque estaba Tommy Moya que sacó un libro que se llama La caída no es el veredicto final y cuando está hablando yo le digo ¿de qué se trata el libro? y me dice Wilner lo que te puedo decir es que fui uno de los pastores más crotizados tenía agenda llena hasta por tres años pero el día que cayé el día que fallé porque mis habilidades me llevaron al éxito pero no tuve un carácter una formación para sostenerme en ella por eso me caí ahora la gente se olvida de que yo hice milagro que Dios me usó para bendecir vidas y ahora la gente lo que me has enviado es a Lodebar al lugar de desesperanza porque la gente muchas veces el prójimo es experto para cuando se te partan los pies enviarte al lugar de la desesperanza pero el día que estás dando fruto y estás haciendo todas las cosas bien la gente te ama te admira ama lo que hay en ti la unción lo que Dios hace contigo pero qué bueno porque Dios no se olvida porque lo que Jonatán sembró en David cayó sobre Mefibosé todo lo que tú has hecho en el reino caerá sobre tu familia pasa generaciones tus ofrendas yo veía sabe que la oficina del pastor a mí a veces me dicen wow mi mamá me dice que yo soy lágrima de cocodrilo yo matan a alguien yo soy difícil de llorar pero cuando es el espíritu que comienza y el Señor es algo que yo no puedo sostenerme y yo estando sentado en la oficina del pastor la ventana da la calle y yo veía hermanas que pasaban caminando con sus hijos corriendo para venir al servicio yo no sé si aquí habrá una persona que duró más de media hora caminando porque no tenía dinero para venir a la iglesia pero sin embargo te viniste a pie porque tenías desespero por buscar de Dios hay alguien aquí que vino caminó un buen tiempo y a veces pasa que te viene como ese desespero ya son las nueve vestiste apurate y a veces pasa que tu esposo es inconverso y entonces estando ahí ya a punto de irte a la iglesia hazme un guarab un jugo de limón prepárame una sopa como para no dejarte ir para que sea como piedra de tropiezo y tú preparas el jugo y preparas la sopa porque vienes a un encuentro tan grande con Dios y esa es la palabra viva que te ha mantenido porque hay mucha gente que te ha dicho pero mira se murió un ser querido donde estaba el Dios que sana mira estás desempleado mira se te fue tu esposa mira la situación que estás viviendo con tus hijos tus hijos que le servirán a Dios y resulta que están apartados y están metidos en discoteca en aguardiente y tú todavía sigues buscando de Dios pero es que como no vas a seguir si Dios te enamoró es una fuente que está ahí una necesidad por eso la palabra dice que el Espíritu nos anhela el Espíritu la carne no está dispuesta pero el Espíritu si viva bajo el Espíritu busque las cosas de Dios y usted siempre va a ser bendecido como llegó el profeta Isaías y le dice a Ezequías ordena tu casa porque morirás y no vivirás y dice la palabra que Ezequías pegó su cabeza a la pared y comenzó a recordarle Señor yo he guardado lo que tú has hecho yo me he levantado en contra de la idolatría he tumbado los altares Jeremías pegó la cabeza a la pared llorando le recordó todo lo que había hecho al Señor por su reino dice que cuando el profeta se iba a la mitad del patio el poder de Dios cayó y le dice devuélvete y dile a Ezequías que he escuchado su oración y le devolveré 15 años de vida cuando la muerte toque tu puerta yo profetizo que el Señor tendrá memoria de tus ofrendas por eso el diablo ha metido en las iglesias ha venido gente engañadoras a estafar al pueblo para que después la gente quede marcada y no digas yo no voy a dar más ofrenda en la iglesia yo no voy a hacer esto porque el diablo sabe que cuando una persona activa el principio del diezmo le ofrenda el pacto la primicia porque si usted no tiene fe para darle el 10% a Dios mucho menos vas a tener fe cuando tengas un hogar bonito y el diablo venga y se lleve a tu esposo para creer lo que Dios ha dicho pero cuando usted le da a Dios usted es una persona bendecida usted es una persona próspera ay que yo sirvo en la iglesia y nadie me da ni siquiera una palmada que bueno porque cuando se acaban los halagos del hombre y las palmadas ahí es cuando viene la recompensa de Dios ahí es cuando está ahí es cuando está oh bendito rey de gloria levante sus manos y cierre sus ojos Él está aquí en esta mañana para sanar para librar y para romper toda obra de maldad Él está aquí para bendecirte nunca más te veas como un asomado en el reino de Dios yo te aparté desde el vientre de tu madre te hice una ciudad fortificada tienes un muro de defensa te hice una columna de hierro estás capacitado para llevar peso bendito rey de gloria vamos dele gracias a Dios bendito tú eres Señor oh tú eres digno oh bendito rey de gloria oh bendito rey de gloria me llena de tu paz oh bendito que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada pues para el fin me llena de tu paz no temas manada pequeña yo te he dado el reino no temas multiplícate señoreate toma dominio pelea la buena batalla de la fe si no puedes caminar gatea y si no puedes gatear arrastrate pero avanza avanza porque mi palabra tiene vigencia mi palabra tiene poder mi palabra tiene poder te he dado mi palabra como martillo que quebranta la roca multiplícate señoreate toma dominio no eres un asomado en el reino yo te llamé yo te llamé tú eres mi hijo tú eres mi hija multiplícate multiplícate sigue peleando la buena batalla de la fe es su fidelidad es su fidelidad vamos sé que es tu fidelidad oh bendito rey vamos sé que es tu fidelidad y prueba mi vida más allá todo lo que pueda mirar sé que no puedo alegrar que tu mirada la fuerza en ti me llena de tu paz sí señor vamos desde tu corazón vamos desde tu corazón me llena llega mi vida llega mi vida más allá de lo que puede llegar me llena sé que no puedo llegar que tu corazón que tu mirada que tu mirada en ti me llena de tu paz Padre, en esta mañana hemos escuchado tu palabra En esta mañana, Señor, tú nos has abrazado En esta mañana tú nos has hablado En esta mañana tú nos has abrazado como Padre que tú eres Sana al enfermo, Señor Todo problema en los riñones, pulmones, bronquios, vías respiratorias Todo problema en tus arterias Todo problema con la circulación Problema con la tensión alta, baja Declaro que se alinea tu palabra Todo problema de cáncer Todo problema en la próstata En tus huesos En tus tendones En tus uñas En tus pies, tus manos Tu cuello Todo problema en la columna Se alinea la palabra Todo problema en tu córnea En tu retina En tu vista En tus tímpanos, tus oídos Todo tu cuerpo Bendecido, sano Por el poder de la palabra Con esta unción declaro que los cuerpos sean sanos Que el cautivo sea libre Decreto que esta palabra Tendrá frutos al mil por uno Por el poder Que ha sido ejercido en tu santa y divina voluntad Declaro que esta palabra, Dios amado Lleva a tu pueblo A un nivel mayor de revelación De sabiduría Declaro que esta palabra, Dios eterno Revela cada día más y más El plan Y el destino profético Que tú tienes con nosotros Declaro que esta palabra Trae prosperidad Todo lo que estaba estancado Todo lo que estaba paralizado Todo el que está esperando documentos Declaro ángeles Que ponen gracia para que los documentos lleguen a su mano Todo el que está esperando una llamada para un empleo Declaro la gracia tuya, Señor Y ahora mismo activo ángeles de alto rango Con espada desenvainada Para custodiar la palabra que hoy ha sido soltada sobre tu pueblo Declaro que se rompen cerrojos de hierros Sea removido todo hombre fuerte En la puerta que Dios te ha abierto Y que ha habido oposición Declaro que Dios te da la provisión Para que pagues tus deudas